Música Donde quiera que me meto el punto con, el punto con, el punto con, donde quiera que me meto el punto con, donde quiera que me meto el punto con, el punto con es como el cáncer, que se te riega por todos los lados, por eso es que en este momento, el punto con está regao. Donde quiera que me meto el punto con, el punto con, el punto con, donde quiera que me meto el punto con, donde quiera que me meto el punto con, aquí toda la isla está inunda, México y Colombia también lo están, Venezuela, Perú, Chile y Ecuador, Dominicana, Costa Rica y Panamá. Donde quiera que me meto el punto con, el punto con, el punto con, donde quiera que me meto el punto con, donde quiera que me meto el punto con. Yo me voy para la luna, pa' no escuchar el punto con El punto con aquí en la tierra, me acelera el corazón Donde quiera que me meto el punto con Donde quiera que me meto el punto con Donde quiera que me meto el punto con Donde quiera que me meto es el mismo vacilón Punto con por aquí, punto con por allá Escúchame cámara, se ha regao el punto con Donde quiera que me meto el punto con Dibujando en las blancas y en las negras Pedrito punto com ¡Ajá! Este es el swing al viejo del líder Que punto con, que punto con Este es el sabor de lithium En el Caribe el cubano está abusado Francia y España y también el curazao A los africanos ya les cansa el punto com En Alemania y también en el Japón